Estamos en Portaventura Jaúelín. ¡Feliz Jaúelín! Grupo. De Vanessa. De Vanessa. No se dice Jaúelín, se dice Halloween. ¡Feliz Jaúelín! ¡Feliz Jaúelín! ¡Feliz Jaúelín! ¡No, mierda! ¡Oh, chorrada! ¡Feliz Jaúelín! ¡Feliz Jaúelín! Estamos tomando todas las trajeras que funcionen bien. Está todo funcionando. ¡Ok! Bulma, ¿a dónde vas a subir? Al River Flume. ¿Qué expectativas tienes? Pues la verdad es que tengo muchas expectativas con esta atracción porque se ve que es una atracción muy emocionante. Espero que no me defraude y para ahí vamos. Seguidme, por favor. ¡Feliz Jaúelín! ¡Feliz Jaúelín! ¡Feliz Jaúelín! ¡Santada! ¡No me lo creo! ¡Santada! ¡Santada! ¡Vamos! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡No, no, no, no! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡My escape room! ¡Gracias! 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 Resulta que las casas encantadas están cerradas. Estamos muy tristes. ¡Mirad cómo acabó! Así acabaré yo también. ¡Gracias! 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 ¿Qué te pediste? ¡Un cacaolac que patrocina el parque! ¡No me vais a grabar más! ¡No me vais a grabar más! ¡Uno se pide una pesicola y sale en todas las portadas de los periódicos! ¡Qué estumo de piña, ¿no? ¡Es pis de elfo! ¡Oh! Me siento totalmente revitalizado. ¡Como un rabo, tío! ¡Estrella! ¡Patrocínanos, tío! ¡Ya me la acabé! ¡No me la acabé! ¡Ahhh! ¡Tío! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ni se me rayo en la gafa, todo casual. ¡Ahí amareo que hielo! ¡Gracias por ver! 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 ¡Buenísimo! ¡Coco! ¡Coco! ¡Coco, qué tío! ¡Buenísimo! ¡Pero que es esta locura, tío! Vaya, vaya, parece que has descubierto donde está la Pink Cookie. ¡Vamos, esta abuela galleta! Increíble, tío. ¡He ganado! ¡Pero cómo puede molar tanto! Es la única atracción de la que estás saliendo, que ya te vas para casa y te topas lo mejor para niños y para no tan niño. Es espectacular. Bueno, pero es para niños. ¡No importa! ¡Somos niños! ¡Vamos! ¡Pero muchísimo, eh! ¡Ganado Hugo! ¡Ganado Hugo! ¡Ganado Hugo! ¡Ganado Hugo! ¡Ganado Hugo! ¡Ganado Hugo! ¡Ganado Hugo!